y la verdad es que te voy a decir una cosa, no la han pasado tan bien, obviamente hoy son unas personas muy exitosas, les ha ido muy bien, son reconocidos en todo el mundo prácticamente, pero ellos tuvieron que sufrir muchísimo al principio y se lo confesaron a Héctor Navarro. ¿Qué fue lo que sucedió? Ponga mucha atención. Pobre de mi Lucas Paz. Bien dicen por ahí que un imperio no se construye en un respiro y hoy en exclusiva para Ellas Arriba, el líder de la agrupación del Gigante de América nos comparte todos aquellos obstáculos que se presentaron en el camino para poder ocupar un lugar en el mundo de la música agrupera. Para ser quienes somos, más broncos que nunca, el Gigante de América, hemos pagado caro el precio por ello, hemos derramado lágrimas, hemos tenido, pasamos hambres, pasamos desaires, discriminación racial, todo vivimos nosotros para ser quienes somos y se ha pagado caro el precio para ser quienes somos, pero es parte de la vida, hay que levantar la cabeza y seguir caminando. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas yo te adoro. La compañía disqueras te da la espalda a preguntas y se dicen que no están cuando tú preguntas por ellos y nos enorgullece bastante nuestro camino recorrido, nos enorgullece nuestro querido Choche, Javier, este es un antes y un después y venimos con todo como si empezáramos, eso es lo que pensamos. ¿Se acuerdan del Javi flaquito de Los Nobles? Sí. Pues ya no está así, ¿eh? No. Se puso a hacer ejercicio y se puso casi como Lambda. Como Juan Vidal. Como Juan Vidal. ¿Quieres verlo? No, claro que sí. Vamos a verlo. ¿Se quitó la camisa? No, Luis Gerardo, pues nada, me encueraron, ¿qué te puedo decir? Cuando me llegaron los libretos de la serie y todo el tiempo era Chava corre en calzones, Chava corre en calzones bajo la lluvia, con una chica, Chava en la regadera, entonces dije, más vale que Chava esté cómoda en calzones, ¿no? Entonces me puse a entrenar. Fueron como cinco meses de una dieta muy estricta y hacer mucho ejercicio. Después la gente de Chava me invitó a hacer esta portada y al día siguiente a hacer la portada empecé a comer pizzas, así que no crean que sigo así, ¿eh?